En este sitio las galletas o yo son más emocionantes, porque son cubiertas con masa, fritas y complementadas con distintos y deliciosos toppings. ¿Estás listo para probar? Bienvenidos a Crispy Manía, esto es Honde Comer. ¡Suscríbete! Pensábamos que nadie podría hacer algo más con las galletas Oreo, pero aquí lo lograron. Y este es el resultado, una bolita de masa suave y frita con relleno chocolatoso un poco crujiente. Es la galleta dentro de la masa, aquí les llaman Crispys. A tus Crispys les podrás agregar una base y un topping. Estas, por ejemplo, son de cajeta con nuez, y estas otras de M&M's con chocolate derretido. Y una combinación de chocolate blanco y nieve artesanal, que aquí mismo preparan. Esta es de queso de cabra con zarzamora, y cada mes habrá un sabor de helado distinto. Tú podrás armar tus Crispys con la combinación de bases y toppings que más te gusten. Muy novedosas resultaron las malas hadas. ¿Y qué es una malas hada? Es una especie de dona de origen portugués, que puede ir acompañada con distintos rellenos o coberturas. Por ejemplo, la de mazapán y mermelada de blueberries, la de crema pastelera y chocolate. O la de maple con tocino, solo por dar un ejemplo de los 6 sabores que ahí tienen. También tienen frappés, como el de mazapán. Y tu leche la pintan de colores. Crispy Manía está por calle Pereira inmediatamente pasando calle Zarco, en el número 100. Están tomando todas las medidas de seguridad ante el COVID. Y si estas novedosas galletas fritas te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue André Comer, nos vemos hasta la próxima.